Aquí andamos mi gente, componiendo canciones, ahí les va mi más reciente inspiración, espero que sea de su agrado Aquí su amigo Benny Vázquez de Las Margaritas, acá en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, México Se me olvidaron los años, cuando a mi pueblo yo regresé Y aquella humilde casita, donde de niño, muy feliz me la pasé Sus paredes empolvadas, y maltratadas por la vejez Se me vino al pensamiento, el sentimiento, y se me arrugó la piel Abracé a mi madrecita, y por el patio yo me pasé Aquella calle empedrada, me recordaba a mi niñez Mi viejito a paso lento, pero contento, fue y me encontró Dándome un beso en la frente, grito sonriente, mi hijo querido, ya regresó Cuando llegan mis hermanas, y mis hermanos, no lo podían creer Porque su hermano querido, el consentido, ya hace algún tiempo, que no lo podían ver Fuimos a traer la banda, que me tocara hasta amanecer Versos del muchacho alegre, y el hijo ausente, que está presente, ya regresé Ahí quedó mi gente, espero que les guste Esta historia me la mandó un amigo, no nos avenimos, no le gustó como se la compuse La historia que él me mandó, las letras, pues no coincidían en todo con esta canción Y no podía ponerle lo que, todo lo que él me, todo lo que él me mandó Y pues la dejé para mí, también a mí me queda esta canción Yo también anduve muchos años afuera, 10 años exactos Me pasé sin que mi papá y mi mamá supieran de mí Y pues me llegó la historia Saludos para todos mi gente, aquí andamos Ustedes dicen si está buena o está mala